Pues mejor levanten la mano, levantenme la manita a todas las chicas guapas Todas las chicas guapas levanten la mano, sean sinceras y si no, no la levanten, no hay pedo Señores, esta noche queremos decirles que hoy vamos a estrenar un nuevo músico Ah, ¿no verdad? A rato nos van a pegar Vámonos con esto señores, venimos a bailar así que vámonos agarrando parejita La nueva dimensión sonidera, bailamos, suena, dice La nueva dimensión sonidera, bailamos, suena, dice Óyeme Pascual, la mano, me la haga Óyeme Pascual, la mano, me la haga Óyeme Pascual, se la lleva los botreros Óyeme Pascual, se la lleva los botreros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!